Muy bueno el muchacho y lo quiero mucho. Y me gusta abrazar y tocar a la gente. El juicio del actor Johnny Depp en contra de su ex esposa Amber Heard terminó con el jurado a favor del actor de Piratas del Caribe. Al conocido capitán Jack Sparrow le otorgaron más de 10 millones de dólares. Camille Vázquez, uno de los principales abogados de Johnny Depp, rápidamente se convirtió en la sensación en redes sociales, no solamente por su gran talento. En la sala del tribunal, sino también porque muchas personas hacían énfasis en que Camille y Johnny se llevaban demasiado bien en el juicio. La corte nos directó que no podíamos dar entrevistas. Muchos aseguraban que ambos estaban saliendo, pues resulta que esta talentosa abogada está al tanto de los rumores. A través de varios medios de comunicación, ya que el juicio terminó, Camille Vázquez ha dado a conocer su opinión acerca de estos rumores. Es mi amigo, pero primero es mi cliente. Va pasando algo bien difícil. En la entrevista, Camille dijo que ella se preocupaba bastante por sus clientes, y no solamente se refiere a Johnny Depp. Durante todo este juicio, por supuesto que ellos se volvieron muy cercanos, pero no tuvieron una cercanía sentimental, como muchos medios y personas afirman. Lo más importante para Johnny fue poder decir la verdad. De hecho, en esta misma entrevista, Camille mencionó. Supongo que viene con el territorio de ser una mujer que simplemente hace su trabajo. Esto es ex***a. Johnny es un amigo que conozco y represento desde hace cuatro años y medio. Este hombre estaba l***ando por su vida y p***a el corazón verlo día tras día tener que sentarse ahí. Y escuchó las acusaciones más horribles que se hicieron en su contra. Camille contó que si ella en su momento sentía que podía proporcionarle a Johnny algo de consuelo, sin duda alguna lo haría. Sí, le doy un abrazo porque él lo necesitaba. Tú estabas segura que ibas a poder... De igual manera, Camille Vázquez comentó que salir con sus clientes es algo muy poco ético. Además, ella se encuentra en una relación desde mediados del mes de noviembre. Sí, él es de Inglaterra y es muy bueno el muchacho y lo quiero mucho. Camille es de descendencia latina, por lo que así como muchos de nosotros, ella afirmó que le encantaba apapachar a la gente, hacerle sentir a una persona que todo va a estar bien por medio de un abrazo. Yo quiero mucho a mis clientes y soy hispana, a mí me gusta abrazar. Y es que a ver, ¿a cuántos de nosotros? De repente, cuando andábamos algo cabizbajos, no nos anima bastante recibir un abrazo de una persona que está ahí para nosotros, ya sea un familiar o un amigo cercano. Si de por sí esta mujer era todo un ejemplo a seguir tras el juicio de Johnny Depp, ahora la admiramos aún más. Y es que es impresionante cómo ella estaba en el juicio, abogando por Johnny. Y definitivamente se volvió un modelo a seguir. Seguramente a partir de este momento, muchísimos jóvenes y jovencitas querrán estudiar Derecho para ser como Camille Vázquez. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.